Y estamos en las oficinas, las nuevas oficinas de MSC Cruceros, con Javier Mazignani y con Pablo Laudonia, la nueva incorporación de la empresa. Y bueno, ¿qué nos podés contar un poco al respecto de las nuevas oficinas y de la nueva incorporación para esta temporada 18-19? Bueno, las nuevas oficinas tienen, obedecen al incremento de ofertas que vamos a estar teniendo el próximo año, más de un 36%, y bueno, acompañado con todo eso, nosotros necesitábamos reforzar el canal, el trade, que para nosotros es fundamental y es muy importante. Y bueno, ¿quién mejor que Pablo para poder fortalecer nuestro principal canal de venta? Entonces, bueno, veníamos hablando desde hace un tiempo y bueno, finalmente se pudo dar ahora la semana pasada. Así que fue todo muy rápido y bueno, afortunadamente creo que encontramos una pieza fundamental para el desarrollo del negocio. Fantástico. Bueno, Pablo, hombre, de gran experiencia en el mercado de los cruceros. Muchos años, muchos años. ¿Por la edad? No, 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 por la edad. No, no, empezaste muy joven. Pero, no, bueno, muchos años en otra empresa y ahora, bueno, sumándote un poco a la empresa de los Aponte, a MSC. Y bueno, ¿cuál es tu expectativa un poco de este nuevo trabajo, de este nuevo desafío que estás encarando en tu vida? Bueno, la expectativa es poder acompañar un poco los desafíos que tiene la compañía hoy en cuanto a desarrollo, en cuanto a crecimiento y en cuanto, no por menos también, tratar de ver de qué forma podemos ir mejorando nuestra relación con el mercado. Son pequeños desafíos o grandes desafíos, pero bueno, un poco se enfocan ahí. Es tratar de colaborar, en definitiva, con lo que viene haciendo la compañía desde hace muchos años, que es importante, de tener un gran crecimiento, una gran exposición, un gran desarrollo también a nivel de nuevos barcos. Y bueno, mi trabajo va a pasar por ahí, lo mismo de siempre, tratar de acompañar al mercado, tratar de generar un vínculo, y que sepan que aquí en estas oficinas tienen socios comerciales, no es otra cosa que eso. Ah, buenísimo. Y en la época en la cual más barcos manejaron, en la otra empresa donde estabas, yo me acuerdo que había dos líneas que estaban manejando. ¿Cuántos fueron el mayor número de barcos que manejaron en una temporada? Seis. Tuvimos seis, y fue una operación de casi 100.000 pasajeros anuales. Bien, y tenemos entendido que el año que viene, no esta temporada 18-19, sino la 19-20, ya nos había anticipado, bien, Francesco Vago, que van a tener un barco más dedicado al público argentino, que si yo mal no recuerdo es el Sinfonía. El Sinfonía, sí, que se suman música, o sea, la clase música, una clase de Sinfonía, dos barcos que van a estar saliendo del puerto de Buenos Aires, uno realizando el dinario de nueve noches, y otro de siete noches. El de siete noches es el que sale y vuelve los domingos, ¿no? Es un nuevo formato. Sale y vuelve los domingos, sí, con escala en Itayahí, en Ilavela, Montevideo, Montevideo para embarcar también en el puerto de Montevideo, y bueno, creemos que es un productito muy noble, es un producto muy noble de siete noches redondo, y que va a girar entre diciembre y marzo, así que tenemos muchas expectativas también en ese producto nuevo. Perfecto. Que se suma también a la oferta del Fantasía, ¿no? Porque el Fantasía vamos a ir al puerto de Buenos Aires. Pero ya está temporada, viene el Fantasía. Sí, sí, 13 y 14 noches al norte de Brasil. Qué lindo. Y con el MCC Yot Club y todo eso. Y con el Yot Club, con todo un nuevo servicio a bordo. Y te hago una consulta. En este momento se está usando en Europa mucho los ultra mini cruceros, que son vender de a tramos casi. O sea, yo he visto que hay en Barcelona, Marsella, Marsella, Génova. O sea, casi de a un día se venden. ¿Eso en algún momento se puede llegar a implementar acá en Sudamérica? A ver, dada la relación que vos tenés entre las distancias y la velocidad de los barcos, es más difícil. No tenés muchos puertos de intermedio. O sea, vos fijate que tenés siete puertos en siete semanas aproximadamente. O seis puertos en una semana. Perdón, siete puertos por semana o seis puertos por semana. Con lo cual a vos poder partir es mucho más sencillo, ¿no? Acá nosotros podemos partir en Montevideo, podés partir a lo mejor en Itayaí, ¿sí? O más de eso es difícil. No tenés forma de hacerlo porque no tenés puerto alfandegado tampoco, ¿no? Un puerto con migraciones para poder embarcar pasajeros. Claro, o sea que eso todavía acá no se piensa implementar por lo menos por ahora. No, a ver, sí vamos a tener embarque en Montevideo con el Sinfonía y en Itayaí también. Ok, pero no vendiendo tramos. O sea, en este momento en Europa venden tramos. Va a haber una venta de tramos, pero generalmente son las patas libres que a vos te quedan de generar los circuitos redondos, ¿no? Entonces te quedan esas patas y vos las vendés como patas, ¿no? Eso sí lo vamos a hacer. Pero no es un producto de sí mismo que se salga vendiendo. No, no, no. Bueno, fantástico. Bueno, entonces que sea con el mejor de los éxitos, Pablo, y bueno, y la mejor de las temporadas para ustedes. Bueno, gracias. Gracias a vos como siempre por el apoyo. Por favor.